Doctor Iñaki, ¿cómo ve las condiciones en comunicación? ¿Todavía tiene la intencionalidad de participar? Sí, claro, siempre hay intención. Ya llevo muchos años en la escuela y siempre hay una intención y siempre hay una... Creo que de nuevo es una buena oportunidad. Tenemos ya seis años sin director, de un gran proceso que hicimos hace seis años. Aquí la idea otra vez, si se vuelve a dar, pues con gusto participamos, por eso estamos ahí. ¿Se habló de acerca, en unos comentarios, de que usted ha venido con el rector, que le dijeron que no? No es cierto, son mentiras. Son notas voladas, se manejan así en los medios. Llevo una maravillosa relación con el rector. He hablado con él y esto es un proceso libre y democrático como debe ser. ¿Ve condiciones para usted ahí en la facultad de comunicación como para, en un consenso, llegar a la dirección? Sí, yo creo que sí las hay. Yo soy uno de los... yo tengo 43 años dentro de la universidad. Soy un maestro activo y muy activo profesionalmente. Entonces, creo que tengo el perfil para llegar como llegué hace seis años con los alumnos, que fui en una elección superior incluso al mismo director de la facultad. Entonces, creo que hoy las condiciones se vuelven a dar en otra circunstancia. No hay un rector que se meta en esto como lo hizo hace seis años Rogelio Garza. Creo que hoy es una mejor situación la que tenemos. ¿Cuál es el mensaje para los alumnos, los maestros? Bueno, yo creo que los alumnos y los maestros nada más que revisen cuál puede ser el perfil o el plan de cada uno de ellos para estar ahí. Y que voten por la mejor condición o que se elijan la mejor condición para tener una mejor escuela, que es lo que todos estamos buscando. ¿Es un electorado difícil el de comunicación? No, yo creo que la gente está muy consciente de lo que tiene que hacer, alumnos y maestros. Repito, hace seis años las condiciones eran diferentes porque se nos metió rectoría por ahí. En esta ocasión creo que es muy abierto, es muy libre. Y se dan las condiciones propiamente de que la gente tenga la voluntad de elegir. No creo que haya ningún problema para que todo salga bien. ¿A qué atribuye que Mario Rojo haya vuelto a la universidad después de mucho tiempo que estuvo tirando desde afuera contra la universidad? Y ahora entró una manita de puerco al rector o a qué se debe que siga ahí. Yo creo que es un poco su sentir de participación. No, creo que la escuela lleva tres coordinadores, de los cuales si regresamos un poco antes, pues no ha pasado nada en los últimos diez años, ni con los otros. ¿Por qué está Mario ahí? Bueno, es una decisión de las autoridades a la que tienen derecho de nombrar un coordinador. Repito, la escuela tiene seis años sin director. Entonces ya es tiempo que tenga un director. Sí, porque los coordinadores no tienen caducidad por lo que se ve. Hay quienes han salido de ahí, como el de música. Una propuesta del rector es que debe estar casi concluyendo el año sin coordinadores en la universidad. Creo que la universidad debe tener directores en sus escuelas. Y es un buen momento para que volvamos otra vez a ejercer una acción voluntaria de voto, como cada quien podemos participar. El rector haya convocado elecciones, ¿tiene algún mensaje para que se regularice eso, como usted dice, en un año? No, bueno, aquí lo que sigue es que se tiene que convocar elecciones. Hay todo un procedimiento que está ajustado a las leyes, al reglamento interno de la universidad. Creo que si esto se da pronto, es el mejor momento para hacerse. La facultad está en excelentes circunstancias para hacerlo. Yo creo que no deberíamos esperar más incluso, ¿no? Esto tiene que ser inmediato, por llamarlo así. Finalmente, ¿a qué otros valores ve usted posibles como candidatos en comunicación? A ver, ¿me repite la pregunta, por favor? Sí, ¿qué otros valores maestros de la facultad ve usted con posibilidades de también lanzarse para el puesto de la edición? Bueno, cualquiera que tenga nombramiento puede tener posibilidades. Creo que somos 70 con nombramiento. Yo creo que pudiera ser, de nuevo Mario buscaría una reelección, seguramente así va a ser. Es lo que él está buscando y por mi parte, la pregunta es si yo estaría en la disposición de participar. Claro que estoy en la disposición. Los demás no lo sé. No lo sé porque no siento que pudieran traer un perfil de voluntad de la gente que pudiera estar con ellos. ¿Algo más que quiere agregar que no le hayamos preguntado, maestro? No, todo bien. Yo creo que es una gran facultad. Creo que es necesario ya que otra vez reencontremos el esfuerzo y el camino que tuvimos y el prestigio que tuvimos durante muchos, muchos años. Que últimamente se han caminado a, repito, tenemos seis años sin director, por un mal proceso que intervinieron ahí algunas autoridades. Creo que es el mejor momento para retomarlo y para que hagamos de nuestra escuela una gran escuela, sobre todo por el lado académico y principalmente por el profesional. Muchas gracias.